Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Trayéndoles una receta muy, muy deliciosa, muy económica y muy rendidora también. Y pues muchas gracias por su apoyo y en esta ocasión les traemos unos nopalitos con frijoles de la olla muy deliciosos. Vengan para darles los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar chile guajillo o cascabel, como mejor lo conozcan en su estado donde viven. Una libra de nopalito. Yo los compré, los pelé, los limpié más bien dicho, luego los corté y los envasé aquí, los puse en estas bolsitas. Porque a mí me gusta pelar mis nopales, entonces yo fui a la tienda, los compré y los preparé. Es una libra aquí, como una libra, libra y media. Vamos a necesitar también de 3 a 4 dientitos de ajo, un trozo de cebolla, media cucharita de comino entero, sal al gusto, aceite, el necesario. Y pues también unos frijolitos de olla, muchachas, que yo ya tengo cocinados. Ya los tengo aquí cocidos, miren en mi jarro. Este, yo los cocí con, con este, con un trocito, digo, con un este, un dientito de ajo y sal. Entonces, yo ya los tengo cocinados porque quiero evitar hacer tan largo el video para no aburrirlos. Entonces, ustedes ya saben, me imagino el cocimiento de los frijoles. Pues es sencillo, se limpian, se ponen a, se limpian, se enjuagan, se ponen a cocer en suficiente agua. Y con sal, como les digo, y un trocito de ajo. Si quieren, o cebolla, yo le puse solo un dientito de ajo. Porque vamos a utilizar ajos también para nuestros, este, para nuestros, nuestros cactus, nuestros nopales, como le quieran llamar. Entonces, ahorita lo primero que vamos a hacer, muchachas, como ustedes pueden ver, son muy pocos ingredientes, muy económicos, que cualquiera lo podemos tener en nuestro alcance, en nuestra mano. Y como ven, no hay carne aquí. Entonces, ahorita sabemos todos, es conocimiento de todos, que estamos en una situación, muchas personas, de que, pues está muy caro todo. Entonces, ahorita lo que yo les traigo es una receta sin carne, pero igual de deliciosa y muy mexicana. Entonces, lo primero que yo voy a hacer ahorita va a ser, limpiarles los chiles, no van a ser muchos. Voy a limpiar solo unos 4 o 5 chiles, porque como ven, son poquitos nuestros nopales. Pero si ustedes tienen más nopales, pues entonces sería toda la bolsita. Esta bolsita es de, a ver si se ve, dice aquí que son 113 gramos. Son como peso neto y son 4 onzas, entonces son como unos 10 chilitos. Pero yo voy a usar solo la mitad de aquí, porque tengo poquitos nopales, ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerlos a, a limpiarlos, enjuagarlos y a ponerlos a coser. Entonces voy a poner el agua en la que vamos a coser nuestro chile. Muchachos, para la salsa del chile colorado, olvidé decirles que ustedes pueden, si quieren y tienen, agregarle un tomatito o dos al cocimiento de los chiles. Este, y si quieren que salga un poquito picocito, pues un chilito serrano o jalapeño. Este, entonces, yo voy a usar un chile, pero no lo voy a moler en esto, es un chile serrano. Este, lo voy a poner a, a cocinar ahí entre nuestra comida, pero no lo voy a moler. Pero si ustedes gustan ponerle, como les digo, a la salsita del chile colorado un tomatito, pueden hacerlo. Siéntanse en esa plena libertad de hacerlo. Pero igual les va a salir muy rica su salsa, aún y así sea el mismo, es solo el puro chilito con los sacos. Entonces, porque estaría bien condimentadito, pero si ustedes quieren ponerle el tomatito, pueden hacerlo. Bueno muchachas, yo ya tengo aquí mis chiles ya limpios, lavaditos. Los vamos a poner a coser, ya el agua está bien caliente. Si van a ponerle el, 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 este, el tomate, muchachos, lo deben de poner desde este momento, ok. Porque nuestros chiles van a estar aquí un ratito. Vamos a ponerle también, eh, los ajos, también a cocinar. Aquí vamos a dejar los chiles por unos, de unos 5 minutos hirviendo, nada más que se nos suavicen muy bien. Y ya los vamos a moler en la licuadora y a colarlos. Ok, ahorita les enseño el procedimiento del licuado. Eh, olvidé también decirles algo muy importante, muchachos, de nuestra receta. Es que no lo, no lo saqué a la mano y se me estaba pasando. Es muy importante nuestro cilantro o epazote. Yo escojo el cilantro. Entonces ustedes siéntanse como les digo yo en la libertad aquí en mi canal. Ustedes tienen esa libertad, muchachas. Yo por eso les digo si lo quieren poner o no. O escoger cualquiera de los dos. Yo escogí el cilantro. Tengo un manojo de cilantro aquí. Y este lo vamos a utilizar ahorita que ya estén casi cocinándose nuestros nopales. Y vamos a reservar un poquito para la presentación. Entonces ahorita vamos a esperar los 5 minutitos que se cocine el chile. Y este, y ahorita continuamos con la preparación de los nopales. Bueno muchachos, vamos a moler nuestros chiles. Y pues si echaron el tomate, pues también el tomate. Con los ajitos. Vamos a ponerle los ajos. Y también le vamos a poner de esta misma agüita. De la que se cocieron nuestros chiles. Vamos a hacerla un poco líquida a nuestra salsita. Porque este guisado va a ser un poquito caludito y bien, bien delicioso. Aquí mismo vamos a poner el comino entero. Y le vamos a poner, a ver aquí ustedes pueden ponerle la sal o la sal ponérsela a los nopales. Ahí es decisión de ustedes. Yo se la voy a poner cuando ponga mis nopales. Entonces este, ahorita lo que voy a hacer va a ser moler nuestra salsa. Por unos dos minutos, que esté bien, bien molida. Y luego la voy a colar. Entonces vamos a molerla de dos a tres minutos muchachos. Muchachas, ya tengo aquí mi chile molidito. Lo molimos con los ajos y los cominos que teníamos por allí. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a poner aceite en mi, en mi de esta cazuela. Solo un poquito, no requiere tanto. Aquí ustedes pueden usar si quieren, si quieren, una cucharita de manteca de puerco en vez del aceite. Pero yo le voy a poner aceite porque mi comida va a ser un poquito más saludable muchachos. O sea, la mantequita de puerco sabe muy deliciosa, pero hay que tenerle respeto. Entonces va a haber ocasiones en las que si las utilicemos como para los frijoles refritos. A mí me encantan con la mantequita de puerco. Pero yo la manteca de puerco, mis respetos señores. Entonces si la utilizo, pero en muy pocas ocasiones. Entonces nuestra cazuela ya está caliente. Y vamos a poner, como les vieron, bien poquitito aceite. Para poner a cocer nuestros nopales. Como ustedes pueden ver, yo los nopales no los serví. Los vamos a cocinar directamente aquí a la... Ya están lavados y enjuagados. Bien, bien enjuagaditos, escurridos. Y ya, ya estaba calientito, ok. Si quieren dejarla más caliente el aceite, está perfecto. Este, pero ya estaba calientito. Entonces, hoy no gritó nuestro aceite, pero igual ya estaba calientito. Aquí le voy a poner la cebolla. Yo le voy a poner el trozo así grande, porque los que ya me conocen desde mis primeros videos, muchachas. Yo les he comentado que yo estoy traumadita con la cebolla en trozo pequeño. Porque cuando yo era una niña, mi mamá nos obligaba a comernos la cebolla. Y bien rebanadita, bien finita. Entonces yo me traumé. Y si la como hoy en día, a mis hijos también se las doy a mi familia. Pero en trozo grande se la pongo. Y luego ya después se las quito. O se la puede dejar ahí mismo. Pero, este, en trozo grande, no en chiquito, para podérselo sacar. Aquí mismo vamos a echarle el chile. Y le vamos a poner la sal al gusto. Un poquito más, ya. Vamos a esperar a que se esté calentando nuestros, nuestros, cocinándose. Vamos a moverlo poco a poco. De poquito en poquito. Porque nuestros propios, nuestros, este, perdón. Nuestros nopales se van a cocinar con su propia, la babita que sueltan, su propia agüita. Entonces, no es necesario que nuestros nopales estén babositos para que tengan la propiedad que tiene esa babita. Perdón. Nuestros nopales van a tener sus propiedades igual, porque se van a consumir con su propia babita, se van a cocinar. Ustedes vieron que le puse bien poquitito aceite. Muchachas, miren, quiero enseñarles esto. Como se pueden ver, ya mis nopales están cocinándose. Y miren, no sé si se puede apreciar que tiene agüita ahí, que es la babita. Se están cocinando con, con su propio juguito. Este, y no los voy a dejar que se super reseque, no vio que no, porque si no nuestro guisado no va a salir bueno. Nomás que sí tenemos que esperar que se consuma un poquito más esa agüita. Mira, ven, dale aquí, para que ven. Ahí hay una agüita, la babita esa. Se tiene que consumir un poquito más para poder guisarle nuestra salsa aquí mismo y luego ponerle nuestros frijoles. Vamos a esperar un ratito más a que se sigan consumiendo. Bueno, muchachos, ya pueden ver aquí, miren, muchachos y muchachos, miren como ya no tiene casi nada de líquido, donde está la babita del, del, del nopal, pero hay algo allí. Entonces, eso es lo que yo estaba buscando. Lo que tienen que, es que, que dejar que sea bien poquito. Porque ahí va el poquito aceitito que teníamos, acuérdense, al principio de que echamos nuestros nopales. Y ya en este momento, perdón, vamos a agregarle el chile. Si le sobra poquito, no pasa nada, ok. Es preferible que nos sobra que nos falte. A mí me está quedando poquito aquí, miren. Entonces, le puse un poquito, casi como la mitad. Porque como pueden ver, son poquitos nopales, no son muchos. Solo somos yo y mi hijo. Entonces, aquí en estos nopales, vamos a poner los mismos frijoles que ya cocimos. Por acá. Si se ve por acá hay con frijol. Vamos a ponerle los frijoles. Quisiera vaciárselos todos, pero se me hace que si se los echo todos, van a ser más frijoles que nopal. Entonces, como nomás somos yo y mi hijo los que vamos a comer este platillo delicioso. Entonces, no le puedo poner tanto, tanto, como se llama, tanto nopal y tanto frijol. Ahora aquí, miren, como pueden ver, ya le falta caldito, ¿verdad? Vamos a usar del mismo caldo del frijol. Así. Yo usé como media, yo cociné una libra de frijoles. Permíteme, hijo. Este. Pero. Solo le puse aquí como media libra. Aquí ya en este momento nuestro cilantro lo vamos a agregar en trozos grandecitos. Así me gusta a mí. No lo quiero tan despedanzado. El pedazo pequeño que vamos a usar van a ser estos. Ya el otro centrocito chiquito para la decoración de cada plato que vamos a servir. Entonces, aquí vamos a dejarlo servir porque ya está cocinado esto prácticamente. Lo único que queremos es que se fusionen los sabores. Y bueno, aquí es momento de probar qué tal está de sal nuestro guisado. Y si ustedes consideran que le falta más, pues le ponen un poquito más de sal. Igual también pueden ponerle el consomé de pollo, el nor suiza. Ese también pueden usarlo. Pero yo le voy a poner un poquitito de sal ahorita sin caso. Déjenme probarlo. Este, para ver qué tal está de sal. Porque como nuestro caldo frijoles, pues ya traía. Está perfecto, muchachos. No le hace falta nada. Como pueden ver, miren. Aquí tengo el trozo de cebolla grande. No lo he quitado. Porque yo nada más quiero que saque, pues bueno, el saborcito que debe de soltar. Pero no la queremos masticar. Por eso lo dejo en grande el pedazo. Si a ustedes les gusta la cebolla, pues entonces cortenlo en rodajitas. O como ustedes quieran en cuadritos. Pero como aquí la comemos muy poco, así a mordidota no nos gusta. Entonces vamos a dejarlo que hierva, muchachas. Por unos 3 a 5 minutos a fuego medio bajo. Medio, medio, sí, medio bajo. En el medio vamos a ponerle como, yo tengo por números, le voy a ponerle el número 4. Que viene siendo como un medio. No bajo, ni alto, es en medio. Vamos a dejarlo de 3 a 5 minutos a partir de que empiece a hervir. Aquí todavía no está hirviendo, como ustedes pueden ver. Tienen que empezarse a ver los burbujitos donde va empezando a hervir. Y de ahí cuéntenle unos 3 minutos. De unos 3 a 5. Y este, ya lo apagamos y lo servimos. Muchachas, ya tengo aquí mi guisadito. De frijoles con nopales, nopales con frijoles de la olla. Así vamos a ponerle a nuestro plato. Y lo vamos a servir ahorita mismo. También pueden acompañarle con un chorrito de limón si quieren. Si quieren, no es que tiene que llevar el plato. No, eso es si quiere, caerse al gusto de cada quien. Ok. A mí me gusta con mucho caldito, por eso lo estoy poniendo así con mucho caldito. Ok. Así un poquito más. Que se vean los frijolitos, porque también los necesito para mi foto. Ya todos los platos míos les tomo una fotografía. ¿Para qué, muchachas? Pues no sé. A lo mejor en un futuro, ¿verdad? Dios me premia y me bendice. Con un... Podamos poner un negocito. Ya tengo las fotos de mis guisados. Y le vamos a decorar con un poquito de... De este cilantro picadito. Ok. Este sí, muchachas, tienen que ponerlo. Ok. Del mismo que teníamos del racimito. Cortamos poquito así en... Finito para... Bueno, un poco finito. No está tan finito. Tampoco me gusta tan... Súper finito. Así nomás que se vea rico. Que sepa rico. Ok. Y este, pues si quieren ponerle un... Un limoncito. Unos gotitos de limón. Está perfecto. Entonces, muchachas, pues miren. Aquí está nuestro plato. Ya ha terminado. Miren qué delicioso. Huele riquísimo. Y es algo tan... Tan natural. Tan económico. Y tan saludable. Porque ustedes vieron lo que necesitamos. Fueron muy pocos ingredientes. Y miren lo que hicimos. Hicimos un manjar. Este es un manjar. Es una comida deliciosa. Entonces, muchachas. Yo las invito a que lo cocinen. Que lo pongan en práctica para su familia. Sus hijos. Este, su esposo. El rey de la casa. También. Porque no. Vamos a consentirlo con una comida así deliciosa. Muchachas. A sus novios. Para que se enseñen a cocinar. Esto de cocinar es muy rico, muchachos. Muy bonito. Es una... Es una bondad muy bonita que Dios nos da de poder cocinar para nuestros seres amados. Este, es una bendición saber cocinar tan bien. Así es de que no me menosprecien la cocina. Es una... Algo muy bonito. Un arte muy bonito. Miren como pueden ver aquí. Está hermoso este plato. Y aparte muy rico. Y pues. Los invito a que lo cocinen, muchachos. Que lo pongan en práctica para su familia. Para todos sus seres queridos, como les digo. Este, y pues los invito a que le den like. Que se suscriban Cocinando con Susi. Que lo compartan. Lo hagan share. Y este, y para que nos hagamos más grandes. Mucho más grande nuestra familia. Porque ustedes son mi familia. Esta es su casa. Y ustedes siempre están en mis oraciones todos los días. ¿Por qué? Porque son mi familia. Y yo a mi familia me gusta siempre comendárselo a Dios. A mis ángeles a que siempre me los protejan día con día. Y más aún como está ahorita la calamidad que tenemos en este mundo. Entonces vamos a protegernos, muchachos. A cuidarnos mucho. Y este, y pues a bendecirnos. Y a, a, a cocinarles rico a nuestra familia. Demostrarles nuestro amor. Porque acuérdense que cocinando con amor sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego.